Eiza González ha incursionado en el mundo de la actuación y las telenovelas desde muy pequeña. Podemos recordarla en telenovelas como Lola era hace una vez, Amores Verdaderos y en la serie Mujeres Asesinas. Ahora está promocionando su nueva película Baby Driver y para esto acudió a Hechos AM, donde pudo hablar del proyecto y explicar un poco más su personaje, además de invitar a los televidentes a que vean la película. Sin embargo, al salir de la entrevista se portó muy cortante y distante con los medios, pues los reporteros la esperaban a la salida y ella no quiso responder ninguna pregunta. Incluso una de sus acompañantes intentó impedir a toda costa que se la entrevistara, pero eran tantos los reporteros que no pudo esquivar a todos y contestó algunas preguntas únicamente. Después se le puede observar demasiado molesta por haber tenido que contestarle a la reportera. Isa, ¿cómo te reciben? Gracias. Tengo que irnos. Ah, pero ya habíamos pactado unos... Gracias. No, perdona. Perdón, permiso. ¿Cómo te reciben? Perdona. Muy bien, gracias. Oye, pero sí le estoy... Pero ya estando a punto de explotar, al llegar a su camioneta estaba Jorge Zarza, quien pensó que a él no le negaría la fotografía. Sin embargo, ella ni siquiera volteó a verlo y él se quedó con la mano extendida e inmediatamente se vio en su rostro una sonrisa apenada y nerviosa. Y el que pagó los platos rotos fue Jorge Zarza, quien alcanzó a Eiza en el estacionamiento para una foto, pero esta se siguió de largo para subirse a su... Muchísimas gracias. ¿Le robó una última foto? Muchísimas gracias. ¿Qué opinas del momento tan incómodo que hizo pasar a Jorge Zarza? Déjanos tus comentarios si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!